¡Olé! ¡Torero! ¡Olé! ¡Olé! Mi tierra gitana Y sus lindas calles Bañadas de sol Un día tuve que partir A lejanas tierras Lleno de ilusión Pero aunque me encuentro lejos A mi bella España No lo olvido Estoy en lejanas tierras Donde he encontrado A mi gran amor Ella es Milita Gabriela Quien ha conquistado A mi corazón Los ojos De mi Gabriela Están muy hermosos Y brillan de amor También Todos sus encantos Siguen despertando En mi la pasión Feliz Soy con ella Dos hijos Me dio Sebastián Y Alesa Nuestra bendición La gran Macarena Enviada de Dios Siempre nos protege Con todo su amor ¡Olé! 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 Ella es mi linda Gabriela, que la ha conquistado a mi corazón. Los ojos de mi Gabriela están muy hermosos y brillan de amor. También todos sus encantos siguen despertando en mi la pasión. Feliz soy con ella, dos hijos de Dios, Sebastián y Aleza, nuestra bendición. La gran Macarena, enviada de Dios, siempre nos protege con todo su amor. Feliz soy con ella, dos hijos de Dios, Sebastián y Aleza, nuestra bendición. La gran Macarena, enviada de Dios, siempre nos protege con todo su amor. Gracias. 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 Gracias.